¡Suscríbete al canal! En redes sociales nos deja ver que no ha perdido la práctica, no te puedes perder de este video. Sin más que decir, comencemos. Una de las actrices que en los últimos años ha tenido muchísimo renombre es Geraldine Bazin. En esta ocasión la actriz abre su corazón y después de todo lo que ha pasado en la vida, ella no se niega a la posibilidad de que su familia se haga cada vez más grande. En cuestiones del amor, Geraldine asegura que quiere que todo fluya. Pero a través de una entrevista con Suelta la Sopa, Geraldine Bazin se sinceró por completo. Ante los cuestionamientos de si a Geraldine Bazin le gustaría tener un tercer bebé, ella dio una respuesta muy contundente, en la cual podemos ver que deja la posibilidad al destino. Durante esa entrevista Geraldine Bazin mencionó... Pues no sé, hoy es hoy, ¿no? ¿El poder de la hora? ¡Buena respuesta, amiga! Así es, Geraldine Bazin nos asegura que ella no niega la posibilidad de volver a ser mamá. Puede que después de algún tiempo ella se anime. No se sabe. No sé, de al rato imagínense, no, siempre decía, ay, no, que ya había terminado, así, no, que ya no quería. Y no sé, a lo mejor, no, no sé, ahorita de verdad estoy feliz, me encanta ser una mamá joven. Con esto nos deja entrever que esa parte de su vida no se ha cerrado por completo. Pero que hasta ahorita, en este preciso momento, ella se encuentra muy feliz. La guapa actriz dijo que disfruta demasiado el tiempo con sus dos pequeñas y que adora salir de viaje con ellas. Pero como lo hemos visto a través de diferentes entrevistas, Geraldine Bazin definitivamente no está cerrada a enamorarse de nuevo y por ende a tener otro bebé. Y es que debido a tanta polémica que se vivió en torno a su separación y divorcio, no es de sorprenderse que Geraldine Bazin quiera tomarse las cosas con la total calma. Ahora ella está buscando disfrutar una vida al lado de sus dos pequeñas. Y obviamente tiene esto como prioridad, antes de darle otra oportunidad al amor. Una de las cosas que hizo mención la actriz en esta entrevista es que ella tiene dos manos para cada una de sus hijas. Y que claro, el tener un bebé sería empezar todo desde cero. Y está dejando que simplemente todo fluya como tenga que fluir. Pero eso sí, una de las cosas que Geraldine Bazin nos demostró es que ella no ha perdido la práctica en cómo cargar a un bebé. Ella tuvo una pequeña reunión con la también actriz y cantante Sherlyn. Y a través de un video pudimos notar lo bella y hermosa que se ve Geraldine con un bebecito. Sin duda alguna, estas dos estrellas vaya que disfrutaron de su compañía. ¿Y qué te parece si en este momento te enseño un pedacito de ese gran encuentro? Ando super güera, miren quién está. Con la tía. Ay, Dan, qué hermosura. Se quedó feliz en los brazos de la tía. Ay, muñeca. Ya tenemos dos bebés, ahora sí. Miranda y André. ¿Qué fue el teléfono? Estamos enamoradas de André. Qué rico. Bueno, ya tocaba. Además, por si fuera poco, las hijas de Geraldine Bazin se nota que adoran a los bebés. Al menos en este caso André. Ambas estuvieron disfrutando cargándolo y tomándose selfies con él. ¿Será que definitivamente le estén tratando de dar una indirecta a su mamá y quieran tener un bebecito? Ay, qué preciosos. André. Hola, mi amor. Hola. A los bebés. Mi vida. Hola, hermosos. André, ¿cómo estás con tu prima, mi amor? ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Te gustaría que Geraldine Bazin tuviera otro hijo? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosas de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Te gustaría que la familia de Geraldine Bazin se hiciera más grande? ¿Crees que las hijas de Geraldine Bazin deban de tener uno o más hermanitos? ¿Con quién te gustaría que la actriz los tuviera? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Ya estamos empezando una nueva semana. Espero que tengas un excelente inicio. Cuídate mucho, por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.